Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. En la sección dedicada al reality de supervivencia, el reportero explicó que la nominación de la ex Timbiriche a Guillermo Dorantes de Halcones fue no por un problema que si se caigan bien o no, sino porque tiempo atrás los famosos compartieron espacio y mantuvieron una relación que no resultó bien. Y recordando ese incidente, Gabo aseguró que la intérprete buscaba deshacerse del conferencista para evitar problemas con su actual pareja. Sin embargo, esta es una información que solo brisa y Memo nos pueden confirmar. La noche de ayer en La Resolana, Gabriela asistió como invitado especial al lado de Serrat, ex participante de Survival, quien además le preguntó al reportero si estaba enamorado de Eduardo Lalo Barquín, con quien tuvo varios roces dentro del programa. Sin embargo, la revelación de Gabo no solo desmintió tal rumor, pues luego de cuestionar a Serrat si quería a Curvy, este comentario que, no, que aunque Lalo era un niño muy bonito, no sentía ninguna atracción por su ex compañero, caso contrario con Denis Harana, el ex académico. Cuevas aseguró que era un secreto entre él y Denis, sin embargo, ocupó el espacio para exponerlo, argumentando que en una ocasión el cantante le confesó lo que sentía por el actor, algo a lo que se sumó un video, en donde aparece Lalo abrazando al compañero, y de pronto llega el ex académico para quitar la mano de Barquín. Será señal de un romance, y es que en el video se puede ver la plática entre Gabo y Serrat, misma que ya ha sido criticada por los fans del programa, quienes dicen que era un secreto de Harana, contó como amigo y se tenía que respetar. O ustedes, ¿qué dicen? Hazte aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a las noticias.